La Fiscalía de Coahuila informó sobre la desaparición del candidato de Morena a la Alcaldía de Nadadores Ismael Aguirre Rodríguez desde el martes pasado. Indica que el político no había recibido ninguna amenaza y tampoco tenía problemas con alguna persona o adversario político. Aguirre Rodríguez se disponía a comer en su domicilio cuando salió a comprar unos refrescos a una tienda, pero ya no regresó. El Ministerio Público en Monclova, en el centro de Monclova, presentando la denuncia correspondiente, pero fue el día de antier martes, que el martes como a las dos y media, tres de la tarde, pues ellos iban a comer. Viven ahí cerca de la plaza principal, donde está un oxo, que es el único ahí del pueblo, en la carretera principal, cuando viene uno de Torreón hacia Monclova. Entonces él fue, como no tenía refrescos, pues se fue a comprar unos refrescos ahí al al oxo ahí de la plaza principal y pues ya nos regresó y pues ya lo ha buscado por todos los rumbos y familiares, etcétera. No tiene razón, desde el martes a las dos y media, tres de la tarde, hasta, pues hoy que ya son dos días, a esta hora pues son dos días. Y este señor pues, pues como platica la señora, pues realmente estaba en una, pues en una cosa normal de ir a comer a su casa. Es más, dijo que el teléfono celular lo dejó en la mesa, porque dijo, no voy por un refresco, yo ahorita regreso. Fue lo único que dijo, dejó hasta, porque él vive cerca de ahí de del oxo, de ahí de la plaza principal de nadadores, entonces pues nada más voy por él. Entonces nosotros pues queremos, ya habíamos tenido una rueda de prensa allá en Torreón el día 7, ah pues precisamente hoy hace, hace ocho días, el día de la libertad de prensa, estuvimos en Torreón y convocamos una rueda de prensa por las amenazas hacia el candidato de Madero, Jonathan Ábalos, y que pues afortunadamente pues parece que ya cesaron la problemática ahí, al menos así parece. Pero pues estamos preocupados, porque luego al siguiente día sucedió lo de la desgracia de piedras negras, ojalá y el señor Ismael Aguirre, pues esté en buenas condiciones, sobre todo de salud. Le damos a los medios al respecto hacia la situación, nosotros comprendemos su trabajo, verdad, y que quieren informar al pueblo de Coahuila, a los municipios de nadadores, respecto a la misteriosa desaparición de mi hermano. Créeme que estábamos todos muy consternados y con mucho temor de lo que pudiera suceder por los eventos que han sucedido tanto en piedras negras como en Torreón. ¿Y también un secuestro? No, no, nosotros no queremos especulaciones, nosotros creemos en que mi hermano está bien y que simplemente algo se interpuso en su pensamiento o en su persona para que él regresara a casa. Él no cuenta con celular telefónico, él solamente iba al OXO, se expresó con su esposa. Yo no me encontraba, yo hasta el día de ayer llegué a trabajar y me enteré, ¿verdad? Él dejó su celular cargando, él solamente cargaba pues su cartera, traía una playera polo de interior, un pantalón de mezclilla y unas botas pues comunas que utilizamos nosotros, tipo rúper o de trabajo. ¿Eso fue ayer? Eso fue el martes 22, entre las 2 y las 3 de la tarde. No, nosotros no teníamos ningún incidente, Ismael estaba consanejado en su campaña y si algo le interesaba era el bienestar de nadadores. Nosotros solamente pedimos a todos los usuarios de las redes, al público en general que nos ayuden a encontrar a mi hermano. Créeme que a estas alturas a nosotros no nos interesa ni el puesto, ni la política, ni sobre todo la propaganda, simplemente el bienestar y la integridad de mi hermano. No hemos recibido nada, no hemos tenido comunicado, nadie ha hablado, nadie ha pedido nada. Sabemos de gente oportunista que va a aprovechar, créeme que no vamos a caer, somos gente preparada. Yo fui miembro de seguridad pública, sé que está bien preparada. La agencia, la PGJ, todos están, sé que viene el grupo antisecuestro, viene el grupo para apoyar. Van a abrir una línea de investigación, eso me da tranquilidad. Confío en la seguridad, en lo que es Fuerza Coahuila, en lo que es GATE, en que mi hermano lo van a encontrar donde quiera que esté, si fue por decisión propia, si fue por amenazas, si fue por cuidar la integridad de su familia. Es lo que yo me quiero imaginar, cualquiera en su lugar lo haría. Créeme que no me quiero adelantar a pensar nada, creo que él está bien y así quiero volverlo a ver. Si Ismael pudiera estarnos viendo, viendo estas declaraciones, ¿qué le dirías? Hermano, tú sabes que te amo, tu familia, tu madre viene de California, tu hijo está bajando a San Antonio, todos estamos preocupados, siempre estamos apoyados. Te amamos y te queremos ver bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Max Aguirre.